¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta en una nueva épica aventura, episodio de Valheim. Como ya vimos en el anterior episodio, ya estoy en la nueva isla, tengo que crear el portal, tenemos la subbase, base guarida con puerto, con acceso al mar y cerca del spawn o del altar del segundo box. Vamos a ir a por él, vamos a intentarlo, vamos a hacer el primer intento y como soy un guarrón, he estado viendo porque según dicen es uno de los más complicados para ser el segundo. Tiene su truque, tiene su truque porque es muy jodido, así que vamos a hacer el primer intento con la técnica del camuflaje. Vamos a ello, a ver lo que nos sale. Bueno, antes de nada vamos a hacer acopio de víveres y a mostrar un poquito como tengo esto. Uy, me falta comer... lo tengo aquí. Voy a sentir un poquito como tengo esto, vale, porque es que la cosa ha evolucionado un poquito. Vale, que ha un tiro muy tonto. ¿Y en qué modo ha evolucionado? Pues, por ejemplo, aquí tenemos abeja. Están contentas, hay que dejarla que hagan su cosita. No sé si tengo que poner flora al lado, porque se pueden coger. Luego aquí tenemos ya a nuestro marrano. Vale, están todos felices, me quieren y están criando y todo. ¿Aquí qué hay? Ah, vale, franguaza. Están criando, perfecto. Vamos a tirarle franguaza porque les gusta más comer champiñones. Pero de alguna manera creo que las franguazas también se las comen. Yo se las tiro ahí y ellos ya solo las buscan y demás y empiezan a comer. Tengo tres adultos y dos pequeñitos. Tenía un cerdito. Me falta un cerdito. Pues sí, me falta un cerdito. Había dos cerditos. A ver, tengo que decir que hoy se me han encapao. No me jodas. Ah, no, quédate aquí. Ya está puto grande el cerdito. Pues sí. Ya está puto grande. La madre que te parió. Ya está puto grande. Uno, dos, tres. Joder, pues sí que crecen a todo rápido, ¿eh? Pues sí que crecen a todo rápido. Bueno, vamos a copiar de un par de víveres. Nos vamos a preparar el terreno para el sabio, ¿vale? Ahora nos vamos. Troll malo, déjate de mi casa. No vengamos. Bueno, a mi casa. A mi base. ¿Qué padre es? No te rima. ¿Por qué te rima? ¿Tienes miedo venir a por mí? ¿Eh? A tu casa, venga. Muérete. Son feo. Pof. Hay como revientan, ¿eh? Uy, me ha dado oro también. Y un trofeo. Tabico. Bueno. Ya está. Lo que voy a hacer es dormir porque se va a hacer la noche y no quiero que me pille la noche en el sitio. Así que bueno. Vamos a la casa. A la base. Y a dormir. Dale tú. Está para acá. Ja, ja. Estoy oyendo. Me he echado a dormir y estoy oyendo como si estuvieran rompiendo algo. ¿Qué pueda pasar? He oído como si hubieran roto algo de madera. Como si se rompe algo. Se cae. ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sido? Es como cuando en la construcción se cae. Y está todo bien. No entiendo. No entiendo. No sé. No lo entiendo. No lo entiendo. No sé. Bueno. Vámonos. No me digáis de que el arte visual no mola. En Barheim. Qué guapo. Cómo se ve. La verdad que me mola tela, ¿eh? Me mola cómo está... Cómo se ve. Me mola, ¿eh? Sin ningún filtro ni... Ni añadir sadder ni nada. Me mola. A ver. Este de Artano nos invoca. Yo he visto por ahí que como hemos jodido... Algunos se suelen encender bajo tierra y como que dejar un pequeño hueco para poder dispararle al tío. Porque aparte de salir, él empieza a invocar el gris sucio de eso y... Como que la cosa se tensa demasiado. Obviamente va a ser mi primer intento. Si muero, pues vengo para acá, cojo mi chime y a tomar viento. Pero vamos a intentar... Voy a intentar hacerlo a la primera. ¿Vale? Voy a preparar un poquillo el terreno y ahora lo vemos. Bueno, eh... Tengo la flecha de fuego. Tengo otro para invocarlo. Me he hecho esto aquí. Yo lo que he visto es que ponen como para que no le ataque. Vamos a ver. Que esto es una pequeña en su posición. Porque aquí pueden meterse perfectamente las pequeñillas y matarme. No sé. Voy a ir observando y voy a ir tanteando. Lo mismo me he podido escapar por el bosque. No sé. Yo he hecho esto por hacerlo. Eh... ¿Que muero? Bueno, me animo aquí. Parece que se me ha traído ya la energía. Voy a ir a poner más energía. ¿Veis? Este minuto voy a atacar un poco para pillarme la energía. Y ahora venimos. Bueno. Pues que sea lo que tenga que hacer. Era en tres. Vamos a ver. Hostia. Vale. Por eso se enconden. Si me meto aquí, pasa algo. Si pasa. Vale, vale, vale. A ver, el fuego le pica. El fuego le pica, eh. Ay, 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 ay. Vamos a probar la flecha de Silex. Mira, así nos voy equipando y por lo menos... Es que en realidad no está complicado. Estoy viendo. Así nos voy. Así nos voy. Así nos voy a dar. Se puede con él. Perfectamente. Evito un poco que me ataque. así lo tengo maleado eso no hace nada eso se ve que está ahí la doble eso sí pica y 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 que le queda un toque le queda un sucio toque pero mi arco está lamentablemente mal me voy a morir otra vez seguro voy a morir otra vez seguro en cuando me pegue un pechotón y me pille una de esas maldades caigo la verdad caigo pero bueno ya se me ha roto voy a salir corriendo a ver si podría repararlo yo creo que va a ser lo mejor salir corriendo a ver si puedo reparar el el arco porque sin arco imposible vamos vamos no se si va a darme tiempo a acercarme por si acaso ya coño ya coño que te ha pasado eh que te ha pasado eh que te ha pasado llave de la cripta trofeo del sabio llave de la cripta y esto de andes cuando muerto que lo habia visto que llevaba eh lea cheminales si lo puedo volver a invocar a base que lo quiera llave de la cripta para que cripta esta cubierta esta cubierta de barro endurecido y huele a rancio será para el pantano seguramente bueno vamos vamos a ir a eso a reparar el arco y a y a celebrar que hemos matado al sabio bueno ya he activado el poder y lo he grabado no me da cuenta de grabar si no que guapo he puesto la cabeza pero lo que quiero hacer es poner un portal he puesto allí un portal pero me falta aquí poner otro eh conectarlo yo creo que el punto de esto es lo siguiente en vez de llenarnos todos de portales es crear uno es crear uno nada más como el que tengo ahí y cambio el nombre ya está cuando quería un lado pues cojo el portal como si fuera como si fuera Stargate que ponía un código de portal y te iba a ver eso es lo que esa es la teoría porque si era así pongo el portal aquí adentro y ya está si yo cojo ahora si yo me voy para allá cojo ahora renombrar y pongo altar se ha conectado se ha conectado me voy ahí y seguramente me lleva a la altar supuestamente esperamos que no me llevaron a la isla todas ellas nos hemos quedado ahí encerrados puesto que su puta madre que cabrones oh lo que me ha hecho dios colega ahora que hay problema ahora que hay problema muy serio vaya vaya que cabrón vaya bug mamalo vaya puto bug vaya bug no el bug he sido yo que soy un gilipollas supuestamente a cambiar el nombre aquí hay un altar vale un altar un 8 un DT yo pensaba que a cambiar el nombre automáticamente conectaría y no me ha traído aquí y ahora el nombre de volver a ver que guapo de verdad bravo bravo mmm una F con una puta casa de lo tonto la polla que soy muy bien oye muy bien eh señor chapo chapo por mi a mi que quiero volver pues te das una 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 barça bueno 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 a ver si y no 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 puedo volver no puedo volver porque si no tengo a ver no puedo volver puesto que estos dos están conectados ay Dios mío que tonto que soy ay en fin vamos a ver como me la apaño porque si he sido si cabe haber sido aún más estúpido voy y duermo aquí al dormir aquí he puesto este lugar como de reaparición si me hubiera matado hubiera aparecido en otro lado hubiera tan fácil como hubiera poner cambiar el nombre exportar y venir para acá es que soy tonto no tengo los tres golpes del tambor tontorrón es que seas tonto eh a ver ahora como vuelvo como vuelvo como vuelvo para allá ay que tonto que soy macho a ver eh acabo de hacer una 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 pequeña guarrada pero mejor que usar trucos eh no he cogido me he creado un personaje como aparezco en el mismo sitio me he metido y he hecho eso y ya está ahora ahora supuestamente me salgo con este a ver hay truco hay comandos hay para panear barco podría haberme panear un barco podría haberme mil cosas pero no lo veo no lo veo esto es un truco es una técnica simplemente me he metido y he cambiado el nombre un truco hubiera sido poner comandos esto es como si un amigo se hubiera metido hubiera cambiado no no un truco ahora un truco sería lo que hay que no se sigue funcionando para poder mover eh poder mover cobre por el teleport que hay un truqui que creo que ya dan corregido pero en fin a moverlo bueno espete que me he dejado aquí la llave que antes la he guardado supuestamente haberle cambiado el nombre ahí está perfecto pues si a ver se puede hacer se puede hacer pero creo que hay que alejarse para que se desactive volver y se activa creo que se puede hacer pero hay que tener cuidado a ver si se puede tener nada que un portal y alejarse y activarse vamos a probar vamos a probar como de todas maneras tengo tengo el otro personaje altar me alejo se activa o que sea así con un portal me basta teniendo cuidado la verdad no creo que pase nada ¿no? ¿ves? perfecto altar perfecto ya está veis aquí está la cabeza este lo el sabio lo que hace que me permite me permite estar agravando lo más rápido yo no me he notado lo diferente a ver claro si no si no si no si no si no me meto que quiero ir a otra parte pues cojo el portal le cambio el nombre me alejo para que se active a ver lo suyo sería que tuviera algún activador algo así sabio claro porque está activado ahí te aleja se se activa y se vuelve activa y ya puedo bajar al sabio bueno al sabio a la zona sabio que yo llamo sabio bueno vamos a ver podría construir no tengo material para construir otro portal no voy a no veo necesidad de construir más portales arriba con construir un portal en sitios clave me basta y así me puedo mover perfectamente por todos lados y y nai vamos que lujo lo que voy a hacer lo que voy a hacer es joder pues se valía ahora a llover eh ya tengo zanahoria es que he cultivado zanahoria tenía un montón de semillas digo mira voy a cultivar zanahoria que no sé para qué vale no sé si para comérmela para hombre seguramente o para usarla para comida para los cerdos o hay algún yo sé que la miel sirve para la hidromiel para la hidromiel esto salud 6 vigor 15 15 vigor 15 salud 15 vigor 20 pues no es mejor que la sata 20 y 20 yo creo que valen para para los cerdos para los cerdos vamos a hidromiel bueno hidromiel creo que no tengo para no tengo para como se dice si tengo pero me haría falta más cobre para poder hacer lo de los barriles para fermentar el hidromiel aquí me pidían los barriles los barriles que me piden 5 de bronce y tengo que estoy que estoy que esta no es estaño porque me hace falta cobre para reventar pues ya está yo creo que eso lo vamos a dejar para para el siguiente yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente esta ya esta ya esta ya ha estado medio que interesante pues ya está la zanahoria no veo yo que sea de mucho creía yo que iba a dar más comida la zanahoria pero mismo es para que a los cerdos creo que no se mismo es para para los cerdos no se no se en fin chicos y chicas gracias por haber visto el vídeo ya sabéis que un fuerte like suscribiros si no lo estáis y activar la campanita y comentar lo que os de la real de la gana sobre el juego o sugerencias de otro juego o lo que no se ahora tengo ma vida por lo menos la zanahoria de la ma vida no se en fin lo dicho hasta el próximo episodio de barhay chao